Una banana de 120.000 de dólares pegada a la pared causa sensación en feria de arte. Insólito. Un simple plátano, pegado a la pared con una cinta adhesiva gris, que cuesta 120.000 de dólares causa ha llamado la atención en todo el mundo. Miami. Una banana que el artista italiano Mauricio Cattelan compró en un supermercado de Miami, Estados Unidos, y que pegó en la pared con una cinta adhesiva color gris causa sensación en el mundo, tanto por lo curioso de su obra como por el precio que tiene. En la feria Art Basel en Miami Beach resalta una obra que tiene un valor de 120.000 dólares consistente en una simple banana o plátano pegada a la pared a la que el artista ha llamado significativamente comedian. Lo más sensacional es que, según fuentes de prensa, ha vendido las tres obras de la serie, aunque la galería que representa a Cattelan, la parisina Perrotin, no lo ha confirmado. La banana pegada con cinta adhesiva gris a una de las paredes blancas de la feria es una de las obras más fotografiadas este año en Art Basel, que abrió sus puertas al público el pasado 5 de diciembre y espera batir el récord de más de 83.000 visitantes de 2018 antes de su clausura el domingo 8 de diciembre. El canal local de CBS, uno de los que se han hecho eco del éxito de Cattelan, dice que las dos primeras bananas se vendieron por 120.000 dólares y la tercera por 150.000. Muchos en las redes y en los medios, hubo un canal que compró los materiales e hizo lo mismo que el artista italiano y no pagó más que unos pocos dólares, se ríen con esta historia, pero otros se lo toman con más seriedad y hacen teorías acerca del significado de Comedian. El sitio especializado Art News se pregunta si Comedian, es un signo, cínico, de los tiempos o una, emocionante obra de arte. Un día antes de la presentación de Comedian, la galería Perrotin, en la que se exhibe la provocadora obra del italiano, aseguró en una nota de prensa que este trabajo, es una mirada a la forma en la que atribuimos valor y a qué objeto se lo atribuimos. Cattelan desarrolló esta pieza hace un año cuando barajó la idea de crear una escultura en forma de plátano. Después de crear varios moldes con resina y otros con bronce, apostó por un plátano real que compró en un supermercado de Miami. La galería advirtió a los coleccionistas interesados en esa pieza que, no hay instrucciones precisas sobre el cuidado de la obra a largo plazo, en caso que se empiece a descomponer. La galería fundada por Emmanuel Perrotin en París en 1990 y con presencia, además, en ciudades como Hong Kong, Seúl, Tokio, Nueva York y Shanghái, organiza 35 exhibiciones y participa en 20 ferias de arte cada año.